Hola, bienvenidos a nuestro canal Variedades Carol TV. Mi nombre es Adriana Muñoz y el día de hoy les voy a enseñar a hacer un kit de pulseras con un dije llamado árbol de la vida. El número de este kit es el 23098. Si lo quieren adquirir lo pueden encontrar en nuestra página www.variedadescarol.net. Espero sea de todo su agrado. Los materiales que necesitamos para este kit son los siguientes. Bola de fantasía, cordón por metros de 3 milímetros, dije árbol de la vida y wax core de 2 milímetros por metros. Aquí en la tabla de diseño tengo todos los materiales que voy a utilizar. El cuero, el cordón víbora, los dijes, las bolas, pegante, las tijeras. Lo primero que hago es, vamos a hacer un nudo corredizo en todas las pulseras. Entonces lo primero que hago es separar ese hilo. Aquí corto este hilo, lo corto en toda la mitad, tomo el dije, ensarto, igualo el la tira y hago un nudo ahí. Solo sencillo. Esto se hace para que no se separen las tiras y lo organizo. Lo mismo hago en el otro lado. Luego, organizo las pulseras. No separen las pieras. Yo tengo una tira y hago un nudo ahí. Ahora, Barra deкамara y si no separen las piernas. Lo primero que hago es, lo que hago un nudo ahí. Y tengo un nudo ahí. Ahora, esto se hace para que no separen las piernas. Lo mismo separe el hilo. cuatro puntas hacia atrás, de esta manera. Y en un punto de apoyo las coloco así, con cinta de mascarar sostengo. Y con el hilo que habíamos dejado al final, vamos a hacer el nudo corredizo. Aprieto. Y se hace de la siguiente manera. Tomo un hilo por encima y el otro lo paso por debajo. Ahora al otro lado lo pongo por encima y el otro lo hago por debajo. Luego el del lado derecho lo pongo por encima y este lo coloco por debajo. Yo lo voy a hacer hasta ahí. Si ustedes desean hacerle más vuelticas, hacemos el procedimiento por encima y este por debajo. Luego de apretar, tomo las tijeras y recorto. Luego utilizo el pegante y le aplico en la parte de encima para que sostenga la parte de abajo y ajusto. En esta parte que está aquí encima se aplica el pegante. Si lo aplico acá, se pegan las tiras y no va a correr el nudo. En las puntas, las uno. Así. Y aquí hago un nudo. Apreto. Recorto. Y le aplico un poco de pegante para que no se suelte. Lo mismo hago al otro lado. Y esta es la primer pulsera. De esta manera se ajusta. Y los hilitos los templamos para darles forma. Vamos a hacer la café. Esta es con cordón víbora. Este es en cuero. Hacemos el mismo procedimiento del anterior. Solo que a esta le vamos a colocar estas dos bolitas al final. Entonces corto el cuero que vamos a utilizar para hacer el nudo corredizo. Estas dos las corto a la mitad. Como el dije, aquí no me cabe. Entonces adelgazamos el cuero cortando en diagonal. Ahora sí. Igualo. Y hago el nudo. De una sola vuelta. Lo mismo hago al otro lado. Adelgazo la punta cortando en diagonal. Paso el cuero. Igualo. Hago el nudo sencillo. Hago el nudo sencillo. Emparejo. Hago el círculo. Después de que igualo y hago los dos nudos a los lados, hago el mismo procedimiento anterior para hacer el nudo corredizo. y empiezo. por arriba y por debajo. Y aprieto. Luego el otro lado por encima y la otra por debajo. y aprieto aquí. Y la última. Despego. Y recorto. Y aplico el pegante. En las dos puntas, como les dije anteriormente, vamos a colocar estas bolitas. Adelgazo la otra punta para poder que quepan las dos. Y hago un nudo. Y hago un nudito allí. Lo corro bien hacia la punta. Corto. Y voy hacia el otro lado. Corto. 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 Y es así como terminamos de hacer este kit de pulseras. Bueno, aquí tienen cuatro colores diferentes. Ustedes pueden combinarlos como deseen, la café con la roja o estas dos, o una para cada día. Es un kit muy bonito, es una pulsera muy moderna, espero les haya gustado. Recuerden, todos nuestros materiales los pueden conseguir en www.variedadescarroll.net. Que las disfruten. Recuerda suscribirte a nuestro canal Variedades Carol TV. Encuéntranos en todas las redes sociales, Facebook, Google+, Instagram y Pinterest. Comparte todos nuestros contenidos para que nuestra familia de emprendedores sea cada vez más grande.